Los de casa se llama bla, 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 los chavalos de la perla, puro guanatos, compa Vámonos compo 100, dice guanatos ¿Cómo anda mi compa Fabián? Compa, la puro chavalos de la perla, viejo Gaby La revancha en el fútbol Y que bla, 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 hablan de mí Por el whatsapp porque en la cara nada me dicen a mí Y que bla, 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 dicen que ya cambié Y no lo niego porque todo cambio fue para mí Aunque me sigo vistiendo igual, ropa suelta y unos tenis Nike Y el cinturón de los charros y gorra de lado me verán usar Sigo siendo el mismo solo que con otra personalidad Salí de las calles y mi barrio siempre firme, aquí está Así nomás viejo Ahora es como un 100 Muchas gracias por venir Y gasta mucho el viejo porque tiene mucho Abueo Y que bla, 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 me llueven las pedradas De gente corriente que quechían gente nomás con palabras Y no todo fue fácil, mi madre lloraba al verme sangrar Peleas carijeras hasta que escuchaba a los fierros cantar Desde morromete bien calibrada y firme para chambear Hacía mandados para la gente que me cedió el hogar Agradecido siempre estaré con la raza con la que me creen Homies de mi barrio tirando las trece así me enseñé Defiendo la cuadra con mi escuadra y con la vida si hace falta Bienvenido a Guanas, tierra de los machos y gente malandra Que son los chavalos, la perla, oiga Salió, salió Gracias por venir Ya no ven de tomar Ahí quedamos, bla, bla, bla Muchas gracias, plebes Vamos a avanzar después Gracias a building Gracias por ver el video.